Hoy estamos aquí, todas las iglesias evangélicas, celebrando nuestro día. El intendente acaba de decir que ya es un decreto a nivel ciudad. Ahora estamos trabajando duro para que esto se pueda extender y sea de manera provincial. Ya es un decreto nacional, sino que algunas provincias se van adhiriendo. Este es nuestro día donde celebramos el Día de la Reforma, algo extraordinario para nosotros. Así que aquí estamos todos, de alguna forma, autoconvocados para celebrar este día precioso. ¿Cómo fue esta jornada? ¿Qué temas se trataron? ¿Qué hicieron? En este día, por ejemplo, estuvimos compartiendo la palabra en diferentes lugares de la ciudad. Lo que habitualmente hacemos, pero hoy se ha reforzado, hubo conexiones virtuales con otros consejos pastorales de las diferentes provincias, compartiendo experiencias, vivencias y todo esto que tiene que ver con nuestra comunidad. Para remarcar lo que usted decía al principio de la nota, que este día es que ya tiene un decreto aquí en la ciudad, sea replicado también a nivel provincial. Exactamente, sí, se está trabajando sobre el proyecto este de ampliación. Y bueno, creemos que dentro de unos meses esto ya va a estar resuelto y el año que viene esto ya va a ser a nivel provincial. Sí, la iglesia evangélica es una iglesia que trabaja duro siempre. No es simplemente decir, no, no queremos trabajar ese día. Al contrario, es cuando más trabajamos, cuando más nos esforzamos por la necesidad del prójimo, con acciones sociales, con trabajo en merenderos, comedores. Para nosotros no hay feriados. Todos los días es una gran oportunidad que tenemos para poder servir al prójimo. Así que en realidad lo que buscamos es que se reconozca ese día, tener nuestro día y trabajar duro, como todos los días, y poder ser de bendición para nuestra ciudad, para nuestra provincia. Es lo que buscamos.